La próxima nota la presentamos desde el Colegio Mecenas. Bueno, este año tuvimos otra vez la competencia de olimpiadas matemáticas con dos grandes resultados. La campeona provincial en Ñandú y Carlitos que volvió a competir en el nacional y recibió una mención especial. Pero ella es en la categoría OMA que son los más grandes. Me gustaría que se presenten chicos y que nos cuenten la experiencia. Hola, mi nombre es Soleimara Gilber, estoy en primer año en el Colegio Mecenas. Y la experiencia en realidad fue muy buena, fue inolvidable, fue muy enriquecedora en varios aspectos, tanto social como... Como en la fase académica. Claro, claro. La verdad fueron experiencias nuevas, la verdad muy lindas, conocí mucha gente, aprendí mucho. ¿Lo tuyo fue en qué lugar? En Goya. Y seguramente haces amigos, además de que son eventuales competidores, se hacen amigos. Sí, 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 hicimos muchos amigos de otras partes de corrientes. ¿Y la primera vez que participás en un evento de este tipo? Sí, sí, la primera vez. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿En tu caso? Yo soy Carlos Miguel Soto, de segundo año del Colegio Mecenas. Yo participé en las Olimpiadas Nacionales este año y el año anterior. La experiencia me parece muy buena porque conoces personas que les gusta lo mismo que a vos. Antes del examen estás preguntando distintas cosas, ellos saben cosas que vos no sabés, vos sabes cosas que ellos no saben. Y después del examen discutimos cómo hicimos los problemas, si hicimos bien, si hicimos mal. Eso es muy bueno también. ¿Hubo tiempo para pasear, Carlitos? ¿Le contamos a la gente dónde estuviste? Sí, estuvimos en La Falda, Córdoba. Muy lindo el lugar, mucho tiempo para pasear. El jueves, por ejemplo, a la mañana estuvimos todo el día libre y caminamos bastante. ¿Experiencia para repetir, seguramente? Sí, espero. El año pasado ya me fui, este año me fui, espero ir el próximo año también. Felicitaciones para vos también. Gracias. Teresa, últimas actividades en el colegio y seguramente alguna invitación. Sí, estamos terminando y el día 10 ya va a ser nuestro acto académico con la despedida a nuestra cuarta promoción a las 20 y 30 horas. Así que los esperamos por acá.